Medio bobo, quizás para ustedes, pero a mí me ha resultado bien curioso la cantidad de gente que ha estado haciendo comentarios sobre bariátrica versus otras opciones. Mire, cada cual que use lo que le funcione, por si acaso. Así que, ¿verdad? O sea, una ayuda nunca está de más. Y usted buscar ayuda es lo que yo he estado predicando. O sea, que busques ayuda. Así que si lo hiciste a través de hacerte la bariátrica o a través de algún otro medicamento o de alguna otra forma, pues sí, lo importante es tomar cartas en el asunto. De hecho, estuve viendo bastantes estudios que plantean que sí hay una correlación entre extensión de calidad de vida, la sobrevivencia de vida, y simultáneamente el tomar cartas en el asunto y no dejarte abandonar. So, nada, básicamente eso es lo que quería decir para arrancar. Bueno, vamos a Noticias con Calle de hoy. Bien difícil para Puerto Rico evitar la introducción a la isla de reptiles y otros tipos de, ¿verdad? Para que tengan la idea, está en la zona de Comerío, Naranjito y Bayamón. Hay un montón en la zona rural. Hay un montón de pitón reticulada. También en el caso de las marías mayagües, moqui y aguadilla, también como Eñasco, han proliferado otro tipo de serpientes como la boa constrictor. Y todo esto, pues porque se ha introducido a Puerto Rico diferentes tipos de reptiles ilegalmente. Y sí, bien difícil que se pueda regular. Aquí se ha tratado de hacer, se ha tratado de regular, pero ni siquiera hay leyes, ni se implementan, ni nada por el estilo. Ok. Fema asignó 300 dólares a personas para limpiar, ¿verdad? A la casa, a la vivienda y demás, pero esto no es para todo el mundo, es para gente que califica. Usted no tiene que hacer nada más de lo que ya ha hecho para recibir esta ayuda por Fiona. Promulga el Partido Popular la posibilidad de hacer una asamblea, de hecho va a hacer una asamblea de reglamento para ver si se cambia la estructura actual de la vicepresidencia y crea un comité ejecutivo el partido, pero, y le dejaría la presidencia de José Luis Dalmán, pero en la práctica el comité ejecutivo sería el que se encargaría a largo plazo del partido, no realmente la presidencia. El Senado bajaría votación hoy, una medida que ordena la cancelación del contrato de Luma Energy. Ayer el gobierno, por las lluvias, permitió que los empleados públicos fueran enviados a la casa, que no son esenciales. El gobierno dice, y ha ido en una demanda, de que no están dando acceso a la ciudad deportiva Roberto Clemente. Dicen que no se han permitido conseguir, etc., ni dejado que se entre para limpiar, etc., allí. Las líneas de cruceros están en guerra por la Autoridad de los Puertos y la Alianza Público-Privada, que se firmó allí, y uno de los cruceros que venía a Puerto Rico, el Mardigra, ahora no viene para acá, se va para Naso, en las Bahamas. Dice Puerto que es por un asunto de combustible, pero van a República Dominicana. Dicen que lo bajaron a cuatro días, siguen siendo siete días. Lo que se va a estar haciendo, simplemente, este crucero, pues, ya no va a venir a Puerto Rico, va a ir a Bahamas, y otros cruceros están también disminuyendo su participación en Puerto Rico. Así que veremos a ver las negociaciones con esta empresa nueva, que se va a hacer cargo de la Autoridad de los Puertos. El bono del gobierno lo van a dar el 15 de noviembre, en vez de la fecha normalmente cuando se da, que es básicamente un mes después, se va a dar el 15 de noviembre, la gasolina ha vuelto a subir de precio a sobre un dólar el litro, y el petróleo también subió de precio, dicho sea de paso. Ayer Mark Cuban estuvo hablando sobre su aplicación para bajar el precio de los medicamentos. Voy a hablar de esto, de bajar el precio de los medicamentos ahora, y por qué es tan importante, en especial para el Partido Demócrata, pero está en problemas el Partido Demócrata, muy, muy, muy serios problemas, dicho sea de paso. Así que ya mismito vamos a hablar de eso ya mismo. By the way, ha colapsado un puente en Yabucoa, también hablaremos de eso ya mismo. Pero antes, mira, tú tienes que seguir echando para adelante, tú no puedes esperar porque el país se arregle, ni porque nada se arregle, o sea, tú tienes que echar para adelante. Y si te gustan los retos y quieres ir un paso acelerado, estudiar en AGM University Online puede ser una opción para ti. Tienes la oferta académica acelerada, incluye desde grados asociados hasta maestrías. Así que ya sabes, las clases comienzan ahora en noviembre online. Puedes entrar, puse el link en Estudia en AGMUOnline.com AGMUOnline.com Estudia en AGMUOnline.com Entra a la página del Facebook, entra a la página y para que veas las opciones para ti si quieres estudiar online, dicho sea de paso. Bueno, les mencionaba que Mark Cuban, que es el multibillonario dueño de los Mavericks de Dallas, lanzó una aplicación para ver cómo podía abaratar los costos de los medicamentos y ha dicho que se le ha hecho sumamente difícil que le vendan medicamentos. 84% de las marcas reconocidas no le venden, así que está precisamente negociando sobre este asunto. Así que todo el mundo al pendiente. Pequeño detalle, el Partido Demócrata ha estado tratando de hacer esto. Igual que el republicano, ninguno lo ha logrado tampoco. Ok, esto está en el vocero de hoy, complicado para medidas sobre el aborto. Esto es el representante Orlando Aponte, la medida del Senado que se aprobó, que pasó a la Cámara y demás. Lo cierto es que está todavía este proyecto 693 y otros en vista pública y dice Orlando Aponte que no logra consenso, eso era obvio, que no se iba a lograr consenso, pero que pudiera aprobarse algo por la mayoría y que no cree que el aborto, que la mayoría de las legisladoras no creen en el aborto irrestricto como está en Puerto Rico hasta ahora. Ayer la senadora Joan Rodríguez Bebe denunció que se está anunciando y promocionando a Puerto Rico para que vengan personas del extranjero a hacerse abortos aquí, para que vengan personas de Estados Unidos en estados que se han prohibido los abortos, para que vengan a Puerto Rico a realizárselo porque no hay restricciones para hacérselo en Puerto Rico. También hay una realidad difícil para el Partido Demócrata y es que Pensilvania, que era un estado clave para ellos poder retener el Senado Federal, pues se retiró y ahora llegó un nuevo candidato y Mehmet Oz, el doctor Oz, aparenta ser que va a poder ganar porque el otro candidato del Partido Demócrata la dio un derrame cerebral y en un debate simplemente no pudo lucir bien el candidato que ya tenía problemas, pues John Federman lució como que realmente tiene problemas de salud y debe enfocarse en su salud y eso pues es lo que ha provocado también la posibilidad de que pierde el Partido Demócrata la mayoría del Senado y en otros estados donde tenían posibilidades como en Florida con Rubio y Bart Cummings y lo mismo en Nevada, pues realmente las posibilidades son remotas para el Partido Demócrata en ambos estados, a pesar de que tenían posibilidades hace unos meses en las encuestas. La portada del periódico Primera Hora de hoy defiende el Departamento de Recursos Naturales de Críticas Injustas, la nueva secretaria nombrada, veremos a ver si es confirmada, aparenta ser que sí va a ser confirmada como secretaria. Esa es la portada del periódico El Primera Hora, El Nuevo Día, elaboran plan para remover gatos realengos en San Juan y el asunto de los cruceros en la portada del Nuevo Día. Cuestionan el crédito de la factura del agua. Esta es una noticia bien importante porque la autoridad de acueductos dio un crédito por la gente que no recibió agua durante el huracán. La Junta está diciendo que esa forma en que se dio el crédito es arbitraria, que se le da a todo el mundo, al garete, que si no puede ser. Así que está en cuestionamiento esos 10 millones de dólares. Y el periódico Metro, hay una demanda para reclamar el voto presidencial para Puerto Rico, también radicada. Eso es lo que está en la portada del vocero. Y el periódico Metro Sobrevivientes abrazan la mejor versión de sí. Esto es sobre el tema del Pinky Day, el día para recordar, ¿verdad? Y obviamente, by the way, vi las fotos de Karen Sintrón, muy valiente ella, la famosa periodista, enfrentando cáncer de seno en sus circunstancias, ¿verdad? Obviamente que está luchando ella. Así que si quieres estudiar online de nuevo, puedes entrar a AGM, Universidad de Ana G. Méndez, ¿verdad? AGMUonline.com para más información. Estudia en AGMUonline.com para más información. Para que no te quedes atrás, échame la bendición. Que tengas un día productivo. AGMUonline.com para más información.